¿Podemos considerar al cuerpo humano como una máquina? ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo para soportar proezas deportivas dignas de Nicolás Massou? Así como una máquina necesita energía para poder funcionar, nuestro cuerpo no es la excepción. Pero, ¿de dónde obtenemos esta energía? La energía que recibimos de los alimentos proviene de las plantas. Y para llegar a las plantas fue necesaria la energía del sol. La energía por lo tanto se transforma, pero estas transformaciones nunca son perfectas. Y siempre se pierde un poco de esta energía inicial. ¿De qué forma? En forma de calor. ¿Y de qué tipo es la energía que recibimos de los alimentos? Es energía química. De los alimentos obtenemos una molécula llamada adenosine trifosfato o ATP. En estado de reposo, nuestro cuerpo rompe esta molécula para obtener la energía necesaria para todos sus procesos. Y entre medio se está liberando también calor. Ahora, todos nos hemos dado cuenta que al hacer más ejercicio, nos empezamos a sentir más acalorados. Eso es porque nuestro cuerpo necesita transformar más de esta energía química en energía mecánica, en movimiento. Y se libera aún más calor en este proceso. Pero si estamos hablando del cuerpo como una máquina, es imposible no hablar de eficiencia. Pues solo entre un 20 y un 25% de la energía química proveniente de los alimentos es transformada en energía mecánica. El resto de la energía solamente se transforma en calor. Entonces, ¿qué pasa con todo este calor cuando hacemos ejercicio? Primero, se dilatan los capilares sanguíneos cercanos a la piel. De esta forma, podemos disipar el calor gracias al contacto de la piel con el aire. Pero, ¿cómo? Eso es porque el calor se va a transferir siempre de un lugar de mayor temperatura, en este caso nuestro cuerpo, hacia un lugar con menor temperatura, en este caso el aire. Por eso te habrás dado cuenta más de alguna vez que al hacer ejercicio te pones más rojo. Eso es porque se te nota la sangre que está circulando por los capilares cercanos a la piel. Ahora, si este mecanismo no es suficiente para disipar el exceso de calor, nuestro cuerpo pone en marcha a las glándulas sudorívalas que producen el sudor, que es mayormente agua. Esta agua presente en el sudor recibe el calor del cuerpo y se evapora. Quiero que probemos este mecanismo de refrigeración del cuerpo a través de un pequeño experimento. Vamos a utilizar un poco de agua y un poco de alcohol, alcohol para las heridas. Si no tienes alcohol, puedes reemplazarlo, por ejemplo, con colonia. Y también utilizaremos nuestra piel. Primero, nos agregamos un poco de agua y podemos soplar la mano para sentir de mejor forma. Luego, repetimos el experimento, pero esta vez con alcohol. Si se dieron cuenta, al agregar agua y soplar se siente frío, pero al intentarlo con alcohol se siente aún más frío. Esto es porque el alcohol recibe el calor del cuerpo y se evapora mucho más rápido que el agua. Y al perder mucho calor, muy rápido, nuestro cuerpo lo interpreta como frío. Asimismo funciona el sudor. Con lo que hemos visto hasta ahora, sí podemos decir que el cuerpo humano es una máquina. Pero claramente no es una máquina térmica, que funciona en base a diferencias de temperatura y transferencias de calor. Sin embargo, las transformaciones de energía que ocurren dentro de nuestro cuerpo respetan todas las leyes de la termodinámica. Así que sí podríamos decir que nuestro cuerpo es una máquina bioquímica. Nos vemos. ¡Gracias!